Barreto siempre quiso trabajar en el medio artístico. Por eso desde los 5 años empezó a buscar y hacer castings. A la edad de 11 años, cuando es escogido para un comercial de Maltín Polar, a los 13 años fue seleccionado para actuar en la serie juvenil llamada Tukiti. Que decide una, compartiendo créditos con María Gabriela de Faría y Laura Chimaras. Allí haciendo un papel protagónico como Jefferson Quijada. Ha grabado también otros comerciales de TV.